¡Hola! ¡Buenos a todos! Hoy quería venir con un nuevo juego, ¿vale? Se trata del Faster Than Light o FTL, como podéis ver ahí. Vale, este juego es un juego independiente que salió hace unos meses, si no recuerdo mal. Y vale, la historia es bien sencillita. Tienes una nave, tienes que llegar de una punta de la galaxia a la otra, mientras intentas sobrevivir. Bueno, es algo así. Tienes información súper importante para la alianza o algo así, te van a perseguir los rebeldes. Y bueno, supongo que según vaya avanzando en el juego iré explicándolo. Lo que tengo pensado, ¿vale? Es en hacer una miniserie de este juego. El juego es del estilo Rogue, ¿vale? Si mueres, te han matado. O sea que no puedes volver a un punto anterior, no puedes guardar. Solamente puedes guardar si sales del juego. Para lo que sea, pues voy a... me voy. Voy a dejar de jugar. Cierras y luego puedes volver a donde te quedaste. Pero luego, si mueres, no puedes recuperar una partida anterior ni nada por el estilo. O sea, si mueres, estás muerto y hasta luego. Tienes que volver a empezar. Pero bueno, puedes ir desbloqueando distintas cosas para hacerlo distinto. Y el juego, prácticamente todos los encuentros... Bueno, prácticamente no todo, está generado aleatoriamente. O sea que, teóricamente, la idea es que cada aventura va a ser distinta a la anterior y a la siguiente. Lo que voy a hacer, ¿vale? Lo que tenía pensado, voy a hacer una miniserie. No sé cuánto durará. No sé si a lo mejor dura un capítulo. Es hacer una serie hasta que me maten. O hasta que me pase el juego, lo cual puedo aseguraros que no creo que ocurra. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Hasta que muera, ¿vale? Y cuando muera, pues cortaré. Bueno, voy a empezar ya. Y voy a explicar un poco cómo funciona todo. Aunque no lo toméis como un tutorial, porque esto no es un tutorial ni nada por el estilo. Voy a hacer una esta, a ver a cuánto llego. Veis un poco el juego, veis de qué trata. Si os interesa o no. Por cierto, está. No he dicho precios. Está para... Se puede comprar a través de Steam o de Google Games. Imagino que en más sitios. Son los dos únicos que he visto. A lo mejor en Tesura también. Pero bueno. En Steam está... Si soy, vale. En Steam yo tengo un problema. Yo no me lo he comprado en Steam por una cosa. Porque el juego cuesta 9,99 euros. En Steam. Si eres europeo. Si eres americano, mexicano, lo que sea. No lo sé, lo siento. La gente de América, los que pagáis en dólares. Cuesta 9,99 dólares. Que por ahora sigue siendo un dólar menos que un euro. Si me lo compro en Steam, me está saliendo más caro. No sé muy bien por qué. Así que me lo pillé. En Google Games dejan pagar en dólares. Así que me lo... Si queréis ahorraros un par de euros. Si sois españoles. O europeos. Mirad en Google Games. Que os cuesta 9,99 dólares. Que serán... No he hecho la conversión. Pero serán 8 euros. Así a lo... A lo aproximado. No sé. La verdad es que la conversión la llevo regular. Pero lo que sí que sé es que un euro no es un dólar. Y si nos quieren estafar, pues no. Gracias. Bueno. Bueno. Yo me lo he comprado en Google Games. Así que si podéis. Yo recomendaría que lo compréis en Google Games. Que va a salir un poquillo más barato. Vale. Bueno. Vamos a ver. Tenemos... Distint... Vale. Para empezar. Tenemos que coger una nave. Veis distintas naves. Lo que pasa es que es mi primera partida. Aquí. Lo tengo también en otro ordenador. Y en otro ordenador sí que juego un poco. O sea que más o menos sé cómo va la... Sé cómo va la historia. Pero... Para desbloquear las naves hay que hacer ciertas cosas. Como llegar al sector número 5. O... O... Tener un... No sé qué. Muchas cosas turbias. Me van desbloqueando más naves para... Para futuras partidas. Por ahora solamente tengo la genérica. La típica nave de la alianza humana. Súper guay. Puedo... Puedo ponerlo así. Mira que se vea desde fuera. Y va. La idea... La idea de estar de este juego es un simulador. Por simulador me refiero a... El estilo de juegos. Vale. Si habéis jugado algún Den Park. Algún... Dem Hospital. Al Towns. O... A un juego de ese estilo. Pero con... En lugar de manejar... En lugar de manejar las edificios o algo así. Manejas a la tripulación de la nave. O sea, yo a todos estos personajillos. Puedo llevarlos a cada uno a un sitio distinto. Y cada... Que estén en un sitio o en otro haciendo cosas. Pues me vale para unas mejoras u otras. Ya lo veremos. Supongo. Cuando... Cuando pueda. Y bueno. Esta nave. La genérica. Por defecto de Kestrel. Ah. El juego está en inglés. No he visto ninguna opción para cambiar el idioma. Y creo que no haya... No sé si habrá algún parche de traducción. Aunque sea no oficial. No lo he mirado. Puede que exista. Tendría que haberlo hecho. La verdad. Hubiera sido mejor jugarlo en español. Pero bueno. Por ahora está en inglés. Así que en inglés lo jugaré. Me lo voy a poner en... Me lo voy a poner en Easy. Pues el juego es jodido. Se vuelve bastante complicado según avanzas. Y aunque sea en fácil. Probablemente no me lo pase. Pero quiero llegar un poco... Quiero avanzar un poco en lo que es el propio juego. No vaya a ser que sea un... Un vídeo nada más. Probablemente los vídeos sean menos de media hora. Porque también... Va a ser... Voy a intentar sacar unos cuantos vídeos de esto. Pero no van a poder ser muchos de todas formas. En un par de horas estaré muerto. Bueno. En Easy. Vamos a ver. Vamos a... No puedo customizar las armas. Eso será después. Pues lo que sí que puedo hacer es customizar a mi tripulación. Lo primero. Bueno. Y el nombre de la nave. De qué estrell... No. Me gusta esta en inglés. Vamos a llamarlo... La costra. Perfecto. Vale. Tripulación. Este va a ser el capitán. Así que le vamos a cambiar el nombre. Ah, perfecto. Picard. No Jean-Luc Picard. Es José Luis Picard. Un primo suyo que tenía. Que le echaron de la armada. Y se tuvo que ir a lo independiente. Y ahora es conductor de taxi espacial. Vale. Ese va a ser nuestro capitán. O nuestro piloto más bien. Más que capitán. Tenemos ahí. Aceptar. Que si no acepto no cambia nada. Ahora. El aprendiz. Voy a hacer... Ah, y ahora no me va a dejar. Tiene que haber siempre meneillos. El segundo de a bordo tiene que ser siempre meneillos. Eso lo tengo decidido ya. En el más efecte es nuestro ratón. Es el hámster que tenemos. Aquí va a ser el... Va a ser el aprendiz. Es... Es el... El Picard. Es el profesor de autoescuela. Meneillos va a ser el novato. El aprendiz. Y... O bueno. Más que autoescuela. Va a ser el piloto y el... Y el aprendiz de piloto. El segundo de a bordo. El que está de prácticas. El nuevo. Vamos. El meneillos. Ahora. Vamos a tener una tía también. Y se me ha ocurrido llamarla. Jennifer Aniston. Perfecto. Bueno. Creo que está todo listo. Tenemos a nuestra tripulación. José Luis Picard. Perdón. José Luis Picard. Que son todos humanos. Vale. Está la nave de la alianza. Meneillos. Bueno. De la alianza. No sé si es una alianza de verdad. Es la nave humana. Y Jennifer Aniston. No sé en qué año se desarrolla esto. El cadáver reanimado de Jennifer Aniston. Vamos a jugar en fácil. Y vamos a empezar. Vale. Toda esta información es mentira. Bueno. Tienes datos de la... Vale. La información que llevas es vital para la... Para lo que queda de la flota de la federación. Si es una federación al final. No una alianza. Una federación. Bueno. Da igual. Necesitas estos... Ah. Bueno. Necesitas... Recursos para tu viaje. Asegúrate de explorar todo lo que pueda. Bla bla bla. Para abrir. Si no. Si esto. Sé cerrarlo. Vale. Para ver el menú escape. Muy bien. Continuar. Vale. Aquí empieza la historia. Voy a explicar un poco los controles para empezar. Tengo aquí el... El botón de la nave. Esto abre el inventario. Aquí hay cosas que puedo mejorar. Escudos. Motor. Oxígeno. Que hace que se llene un poco... El oxígeno es un poco tontería. Mejorarlo. Las armas. Esto es importante. La cubierta médica. Porque si nos metemos en batalla y resultan heridos la gente. Pues no queremos que se nos mueran. Sus sistemas son... También necesitan energía. Bueno. Se pueden mejorar. Que esto hace para que el... Me da evasión. Básicamente mejorarlo. Sensores. Para ver. Esto si lo mejoro. Puedo ver cosas como lo que hay dentro de las naves enemigas. Y otras cosas. Y las puertas. También necesitan un subsistema por algún motivo. Si creo que si me lo joden no puedo abrir las puertas o algo así. Es una cabranada. Y bueno. Energía. Esto son barras de energía. Que las puedo... Las necesito. O sea. Si quiero darle energía a algo. Por ejemplo al motor. Que le falta un punto. Me bajo una barra de ahí. Si se lo quito. Pues le vuelvo a poner una barra ahí. Necesito estar... Esto básicamente. Más que estar pendiente de... De las cosas de tu nave. Tienes que estar pendiente de la tripulación. Y de lo que está... De lo que tiene energía. De lo que no. Es como para decir. Pues bueno. Le voy a quitar un poco de energía al motor. Y se lo voy a poner a las armas. Para poder disparar. Y cosas así. Eso es ir pensando un poco. En los sistemas de tu nave. Y en la tripulación donde estén. Porque depende de donde estén. Por ejemplo. Si vamos a llevar aquí a Jennifer Aniston. A los escudos. Tiene aquí una... Un icono de que hay alguien. Operando los escudos. Y hace que... Creo que se... Hace que se recarguen más rápido los escudos. Que haya alguna persona aquí. O sea que bueno. Bueno. Vamos a saltar. Esto es la vida de la nave. Estos son combustibles. Misiles. Este arma usa misiles. Y los escudos. La tripulación. Y creo que ya no hay absolutamente nada más. Puedo abrir y cerrar las puertas. Lo cual me va a servir para ahora mismo. Para ver un poco. Pero bueno. Son automáticas. Se abren. Es una película espacial. Las películas... Las puertas se abren automáticamente. Eso está claro. Pero yo también las puedo abrir. Vamos a saltar. Vale. Anda. Tenemos nuestra primera tienda. Nada más empezar. Es un poco pronto. Vale. Se me ha olvidado mencionar una cosa. Esto de aquí arriba. Lo que pone un 30. Es el dinero del juego. Vale. Es chatarra. Básicamente es chatarra. Lo llaman chatarra y es chatarra. Es el dinero que se utiliza en el juego. Y hemos saltado otro sector. Que... Empezamos bien. Te has encontrado un scout de la flota rebelde. Tenemos que ir... Por esto. Tenemos que ir de los rebeldes. Los rebeldes nos irán persiguiendo. Y si nos pillan. Pues es malo. No morimos... O sea. No nos eliminan. Pero son batallas cada turno. Están... Vale. Por esto. No sé si lo he explicado. El nombre de FTL Faster Than Light. Es el sistema que llevan... Lo que hemos hecho de saltar de un sistema a otro. Es el sistema de más rápido de la luz. Más rápido que la luz. Nos sirve para viajar entre... Entre constelaciones. Vale. Está intentando cargar su módulo de... Más rápido que la luz. Si huyen, pues... Alertará a la flota. Y si alerta a la flota... Ellos irán más rápido. Vale. Primero. Pongámoslo en pausa siempre. Con espacio. Puedo ponerlo en pausa antes de cada batalla. Bueno. Y durante cualquier momento. Si quiero mirar a ver qué hago. Vale. Lo primero. Las armas. Vamos a cargarlas. Eso siempre. ¿Puedo gastar algún misil? Sí puedo gastar algún misil. Vamos a apuntar con el misil. Casi siempre es bueno apuntar a los... A los escudos. Porque los escudos hacen que fallen los disparos. Y ahora. Este amigo de aquí. Tan hijoputa. Digo. Este amigo de aquí. Voy a llevar a Menillos. Menillos. Tú te vas a ir a las armas. Porque quiero que se me cargue más rápido. El dron me va a estar disparando y quitando los escudos continuamente. Incluso dañándome. O sea que no es bueno. Tengo que librarme del dron. También me va a disparar él con sus armas. Voy a dispararle con el misil. El misil lo que tienes que atraer es a escudos. A los escudos. Y con el láser normal y genérico. El más barato que había. No. Quitarle el poder. No. Cago en. Ahora. Bien. Ahora tenemos que volverlo a cargar. Perfecto. Bien. Bien. ¿Quién ha sido Menillos? Me cago en tu puta madre. Podrías aprender a apuntar un poco. Vale. Lo hemos dañado un poco. Ahora no me está disparando. Tengo que disparar el misil ahí. Y voy a aprovechar a ver si puedo cargarme el dron por completo. Bien. Vale. Una cosa menos de la que preocuparse. No voy a gastar más misiles. Si le doy al 1 y al 2. Al 3 y al 4. Vale. Puedo coger las armas directamente desde el teclado. Voy a dispararle las armas. A ver si las puedo inutilizar. Vale. Todo lo que dispare aquí. Lo inutilizo. Lo que pasa es que lo pueden reparar. Si te fijas. Los drones estaban en. Y ahora mismo el escudo suyo. ¿Qué? Cabrón. Bien. Bien. Empezamos. Cojonudo. No nos hemos encontrado a la primera nave. Y ya hemos alertado a los rebeldes. Ahora los rebeldes van a venir a por nosotros mucho más rápido porque saben dónde estamos. Me ha dicho. Está intentando saltar a más rápido de la luz. Y no se me ha ocurrido dispararle ninguna vez. Por intentar sobrevivir no me han quitado vida. Pero... Mira aquí el dron riéndose de mí. Vale. Ni siquiera. No me he llevado ninguna recompensa porque no le he hecho daño. Ni le he hecho nada de nada. Y encima los rebeldes vienen de camino. Y... Estoy jodidísimo. No vamos a empezar y ya le haría oparda. Vale. Vamos a ver. Los escáneres revelan un campo de asteroides. Los escáneres de corto alcance pueden encontrar alguna cosa. Mientras esperamos al salto. Mientras que el salto se recargue. Vale. El salto necesita tiempo. Vamos a explorar. Vale. No hay absolutamente nada. Esta misión ha sido totalmente inútil. Mira como vienen ya los rebeldes. En lugar de dispararle al motor o la cabina del piloto para que no pudieran despegar. Porque para poder despegar. Para poder hacerlo del salto más rápido de la luz. Este necesitas un piloto. En la cabina del piloto. Y que los... Y que el motor esté operativo. Que esté operativo es que no esté dañado. Esto lo podemos quitar la energía porque al fin y al cabo da igual. Voy a arriesgarme a visitar la nébula. Esta que hay aquí. Las nébulas hacen que le vaya más lento a los rebeldes. Pero me joden los escáneres. Y puede que haya alguna tormenta eléctrica. Vale. Una tormenta de plasma. Se ven muchas naves incapacitadas por aquí. Y... Ah, mira. Y hay alguna a la que podemos saquear. Quiero saquear cosas. Me gusta saquear. Vale, bien. No parece que hayamos perdido a nadie. Parece que todo está bien. Anda. Anda, anda. Espera, espera, espera. Mejor que eso. En el... En el... Vale. En el... En la nave que está destrozada. Vale. Has encontrado... Has cogido lo que has podido. Vale. Pero has encontrado un pasajero que está inconsciente. Y lo llevas al... A la nave. Una vez que se despierta. Se ofrece a unirse a tu tripulación. Eso es bueno. Vale. Tenemos aquí a... Raphne. A estos no le puedo cambiar el nombre. Eh... Es... Vale. Es de una raza extraña. Puedo ver... Podría ver... Ah, espérate. Aquí en la nave puedo ver a mi gente. Aunque debería salir de esta constelación lo antes posible. Porque... Las tormentas de plasma estas me pueden quitar el escudo y me pueden dañar la nave e incluso provocar incendios. Así que cuanto antes me vaya de aquí, mejor. Es un Zoltan. Los Zoltan son aliados de los Engie. Vale. No sabemos que es un Engie. Así que me da igual. Su poder innato... Es tan fuerte como para poder darle energía a los sistemas. Son robots. Son una especie de robots raros. Por eso emiten energía. Y... Y... Y donde lo ponga... Les da un punto de energía. Mira. Me viene genial para el motor. ¿Sabes? Raphne. Ahora mismo, mira. Me da un punto de energía aquí. Y sin tener yo que gastar un punto de la nave... Tengo el motor mejorado. Bueno, vámonos de aquí cuanto antes. Uh, me vienen. Me vienen. Me vienen. Quiero llegar a la tienda porque he conseguido un poco de recursos. Pero me parece que los rebeldes van a estar detrás mío. Despídete de la tienda. Vale. La salida está aquí. Voy a ir yendo para allá. Porque... Este sitio... Los voy a tener jodido. Vamos a ver. Vale. Piratas. Bien. Uh, uh. Espérate, espérate un momento. No me va a atacar directamente. Un pirata especialmente bien armado. Eh... Se acerca a ti y te dice... Ah... Espera, espera, espera. ¿Qué me estás contando? Dame a uno de tu tripulación. Y el resto puede irse sin... Sin que le hagamos daño. No. 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 Vamos a ver. Eh... Darle uno de mi tripulación a los esclavos. O levantar mi dedo corazón en señal de desaprobación. Nunca, no... Nunca te voy a dar a uno de los míos. Y menos ahora que lo acabo de conseguir. Y además está cheto. Es un... Bueno, Rafn es muy complicado. Te voy a llevar... No puedo cambiarle el nombre. Y Zoltan creo que era su raza. Tampoco me convence. Te voy a llamar... Te voy a llamar Legión. Y vas a ser un... Un este, un... Uno de los robots estos de Mass Effect. ¿Cómo mierda se llamaban? ¡Jugué ayer! Por Dios, maldita sea. Ah, qué más da. Vale. Ah, bueno. Darle un poco de energía. Darle más energía al motor. Me sirve para... Para tener más posibilidad de evasión. Creo que tengo un 20%. Aquí se ve. Luego intentaré mejorar la nave. Con lo que consiga. Después de machacar a este hijo... Este hijo perra. Vale. Aporto. La nave médica. Nada. No me hace falta darle poder todavía. No hay nadie que esté herido. Un misil a tu escudo. Y disparos normales. Este tío no está intentando escaparse. Vamos a ver si lo podemos matar. Y que no nos mate a nosotros. Voy a dispararle a sus escudos. Y a sus armas. La música del juego mola un huevo también. Creo que este juego lo hicieron entre dos personas nada más. No sé si la música lo hicieron ellos también. Tonto el misil. Veis, ya me ha quitado uno de vida a la nave. Dame a lo. Falta ahí un cachico. Pero lo bueno es que está jodido. Tengo pocos... Tengo pocos misiles. No voy a gastarlos ahora mismo. Vale. Vaya, parece que han cambiado las tornas. Nos rendimos. Coge a nuestros esclavos como tributo. Si nos destruyes morirán de todas formas. Vale. Empezar con seis personas... O cinco personas, no sé contar. En la tripulación es siempre una buena opción. Y aquí tenemos a Brian. El protagonista de la vida de Brian. Que por lo visto ha sido reencarnado en un robot o algo así. Son todos robots. ¿Qué mierda es esto? ¿Tú qué raza eres? Anda, es un Engie. Es colega del Raffn. No se sabe si los Engie son parcialmente orgánicos o son enteramente mecánicos. Pero se sabe que son ingenieros excepcionales. Vale. Si tenemos este, es el Chispas. Si tenemos algún problema en la nave, nos lo soluciona. Guay. Me parece estupendo. Repara el doble de rápido. Y lo que pasa es que cuerpo a cuerpo, aún pese a ser más tocho que vete tú a saber. Esto pesa dos toneladas por lo menos. No. Por lo visto el combate cuerpo a cuerpo se le da mal. Cualquiera lo diría. Vale. Debería... Ah, lo malo es que me ha dado uno dentro de la tripulación. Pero no me he llevado dinero por derrotarle. Aunque no lo he matado del todo. Me vendría muy bien tener más dinero para conseguir cosas mejores para la nave. Aunque tripulación siempre es buena. Lo malo es que ahora mismo no sé dónde meterte. Creo que voy a poner a Meneillos como el... Ah, lo tengo en pausa. Como el hombre que me vale para todo. Meneillos, vuelve aquí a ayudar al piloto. Tienes que aprender... Bueno, tú eres Jennifer Aniston. ¿Cuándo te has cambiado de sitio con el...? Anda, no, que Meneillos está en las armas. Vale, a ver, cambio de sitio. Aniston a las armas, confío en ti. Mira, mira, Brian, cómo teclea. Los escudos. Los escudos va a ser un objetivo principal para mis enemigos para intentar jodérmelos, yo creo. O se me ocurre una idea mejor. A ver, no. Volver a vuestros sitios originales. Ahora mismo... No hay nada más que yo sepa que haya un tripulante o no. Me sirva para algo. Ahora mismo todo lo que tiene que estar tripulado, está tripulado. Vale, los escudos, las armas y el motor, aparte del piloto, son cosas importantes. Ahora mismo Brian está sobrando un poco. Pero como tiene poder de reparación doble, siempre puedo, lo dejo aquí en medio. Y cuando haya algo que necesite ser reparado, que vaya directamente para allá y ala. Y se ponga el trabajo con el otro tripulante. Y todo esté solucionado. Pues creo que no hay nada más que pueda estar... Mira, si os fijáis los iconos de las cabezas de la gente, está todo lo que tiene que estar con gente, está con gente. Y poner dos personas creo que no me ofrece ningún beneficio. Ahora, ¿no hay ninguna tienda en la vecindad? ¿En serio? Estoy buscando una tienda. Porque necesito misiles, combustible y de todo. Bueno. Creo que tenemos a otro pirata que le gusta liar la parda. Bueno, después de saltar, recibes un mensaje de una nave cercana. Hola y bienvenido a nuestro beacon. Son las señales estas que se mandan en el espacio. Bueno, la zona de salto. Por una pequeña taza, te dejaremos continuar. ¿No? Muy mal. Esta decisión no es la correcta, es tontico. Vale. Más gente que matar. No tienen... Ah, me lo he puesto en fácil. Pero de todas formas, en la primera sección, casi todas las rivales son uno de escudo y no mucha vida. Así que siempre podemos matarlos. Ah, no. Esto ya estaba con energía. Vale. Me quedan cinco misiles nada más. No debería gastarlos tan a lo loco, pero... Es lo que hay ahí. Y a las armas. Por ahora, esa estrategia me parece válida. No se ha funcionado hasta ahora. Creo que podría... La cubierta médica le puedo dar energía, aunque no lo necesite. Le voy a dar, le voy a dar. Ah, venga ya. Siempre... Si no lo entendéis en inglés, está intentando... Hacer un salto de estos más rápidos que la luz y quiere escapar. O sea que esta vez... Debo no hacerme longuis y tengo que hacer tú al motor. Dispararle al motor, aunque les queda un toque. Ya están... Están más muertos que vivos. O sea, me estoy recreando en la victoria ahora mismo, pero... Que no se escapen, por si acaso. Ya está. Perfecto. ¿Ves qué bien? Un misil. Una parte... Vale, esto de partes de drones... Lo he intentado explicar. El 19 de... 19 de dinero, o de scrap, o de... Chatarra, como lo queréis llamar. Equipamiento. Vale. Aquí hay un sistema que no tengo equipado todavía, que son los drones. Igual que gasto un misil cada vez que disparo el Artemis ese, el lanzamisiles. Igual que gasto uno de combustible cada vez que viajo, luego hay una mejora que puedes o no encontrarte, ya digo que es todo aleatorio, que son los drones. Si... Si utilizo un drone, me gasta uno de... Uno de... De drone parts, de esto, de partes de drone. Aunque no entiendo yo muy bien que los drones utilicen partes de drones para funcionar, pero bueno. Juraría que debería utilizar combustible o algo así, pero me vale. Y luego hay muchas más. Puedes tener más armas y puedes tener cosas que tienes aquí en la reserva y mejoras para la nave, si encontramos alguna tienda. Como por ejemplo, ninguno de estas. Voy a no ir a la salida todavía. Quiero encontrar alguna tienda. Me gustaría mucho. Vale. Los escáneres muestran vida inteligente en un planeta cercano. No se encuentra ninguna coincidencia en la base de datos. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Vale, vamos a ir a un planeta desconocido. Que hay una raza que no sabemos si es hostil, si no es hostil. Ah, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vale. Mandas una lanzadera, ¿vale? A un pequeño campo cercano, ¿vale? O a un descampiado cercano que lleva por ahí. Y sus... Y los ocupantes del planeta son pequeños y... Vale. Pequeños animales de seis patas que parecen caballos. Puede ser eso lo que tus escáneres reconocían. Intentar comunicarse. Directamente saquear el planeta y llevarse unos cuantos de los animales para tu... Para la nave a venderlos. O irte. Comunicarme pacíficamente, a ver qué pasa. Vale. Ninguno de tus intentos de comunicación parecen funcionar. Son una raza desconocida. Parecen animales. No creo que se puedan comunicar. Son... No tenían cara de listos. Simplemente te miran silenciosamente. Y cuando quieres irte, una de las criaturas... Te empuja lejos de la nave. O sea, te intenta empujar... Alejarte de la nave. Y parece que quiere que le sigas. Eventualmente, la criatura te guía hacia un... Engie. Ah, hacia una nave Engie que se chocó. O la... Bueno, la zona de impacto de una nave Engie. Dentro, eres capaz de encontrar... Oh... Y reactivar un Engie. Y me dan dos de combustible, una parte de dron y diez de dinero. Eso es bueno. Ahora, el Engie... ¡Hostia! Tenemos dos Engie. Tenemos dos chispas. Dos reparadores. Vale. Miriam Mikail. Mikail no tiene el nombre de Engie. Tiene el nombre de... De alguien de Medio Oriente. Lo siento mucho, pero tiene el nombre de Moro. Vale, tú te vas a ir aquí a... Yo que sé. Hablar de vuestras cosas de Engie. En el idioma que quieras ser que habléis. Cuando tenga alguna necesidad... Nunca... O sea... No he jugado mucho, pero nunca me salen tantas tripulaciones tan pronto. Maldita sea. Tengo ya un montón de gente en la nave. Y no sé ni qué hacer con ellos. Sí, los tengo... Estos dos los tengo para reparar. Como se rompa algo, lo van a reparar enseguida. Esto va a ser cojonudo. Ahora. ¡Oh! Menos mal. Una tienda. Por fin. Tengo 70 de... No es mucho, pero tengo algo de... Tengo algo de chatarra. Vale. Una pequeña tienda. Bueno. Una nave ingeniera montó una tienda aquí. No hay mucho que explicar. Vale. Puedo comprar armas. ¡Uh! Láser. Me gustan los láseres. Primero voy a reparar mi vida. O la corteza de la nave. Para que no me maten. Si esto baja a cero es igual a malo. Vale. No quiero cosas que disparen... Estas armas no me gustan ninguna. A mí me gustaría... Me hubiera gustado alguna que disparara varias veces. Tengo dos... Estas dos disparan misiles. El Hull MI. Hull misile. Y el Bridge misile. Básicamente son... Disparan misiles. Puedo ver ahí la energía que necesitan. El tiempo de carga y todas esas cosas. Y el daño que hacen. Y... Tengo aquí un láser que solo cuesta uno. Y que puede ser interesante. Solo me cuesta uno de poder. Se carga cada nueve segundos. Dispara una vez. Pues mira. Sí. No te voy a decir que no. Sí que me gusta. Me lo pido. Y me quedan trece. Voy a comprar... Hostia. Es que está caro los misiles. Voy a comprar este... Voy a comprar un misil. Por si acaso. Y un par de... Un par de... De combustible. Porque sin combustible no puedo viajar. Y si no puedo viajar pierdo la partida. Si me quedo sin combustible en mitad del espacio. Eso no es bueno. Como podéis imaginaros. Vale. Ahora. Me he quedado sin puntos. Pero bueno. Creo que están más o menos bien gastados. Me voy a la salida. Ya no me... Como he alertado la puta primera nave que me he encontrado. Ahora los rebeldes viajan más rápido. Vale. Ha llegado a un... A una mierda de estas de... De alto rango. Vale. A un punto de... A un punto de viaje. Es como una... Un relé de masa. Vamos a llamarlo relé de masa. Hemos llegado a un relé de masa. Aquí puedes viajar a otro sistema. O a otro sector. Pero. Por lo visto tenemos a alguien intentando tocar la nariz. Parece un pirata. Un misil dispara en tu dirección cuando completas el salto. Tus escáneres revelan... Un pirata. Como estaba claro. Ah. Que está persiguiendo a una... A una nave desconocida. El pirata te dice... Mierda. No esperamos compañía. Quédate fuera de esto. Y podrás llevarte beneficios. ¿De cuánto estamos hablando? Aceptar su... El soborno. Que son dos de... Uh. Vale, vale. Espera, espera un momento. Es que su soborno es bueno. Nos da dos de combustible. Una parte de dron. Que eso me interesa bastante poco ahora, la verdad. Diez de scrap. Que no me voy a quejar. Y... Me da un dron. Me da un dron que es... Eh... Anti-Ship Drone. No sé. Supongo que sea un dron de ataque. A la nave enemiga. No tengo el sistema para los drones. Pero es que... Es que... Es que... Es más dos. Es que es bueno. Venga, sí. Mátalo. Yo no he visto nada. Buena elección, hijo. Después de esto, los dos seremos más ricos. Muy bien. Y ahora yo me voy. Tú sigue a lo tuyo. Yo no quiero saber nada. Míralo. Nos están llegando. Me voy. Me voy de sector. Vale. Hemos llegado al menú de seleccionar el siguiente... El siguiente sector que queremos visitar. Vale. Aquí tenemos una especie de árbol. Empezamos en el sector este que era civil. Vale. El primer sector este en el que la primera nave nos ha detectado y ha llamado a todos los rebeldes del universo. Eso por lo visto era un sector aliado. Era un sector civil. Un sector de los fáciles. Podemos ir a un sector controlado por los rebeldes directamente. O un sector que es básicamente el sector entero, casi todo. Es una nébula donde los radares funcionan peor. La parte buena es que los rebeldes van más lentos porque no te ven. No saben dónde estás de primeras, entonces avanzan más lento. Pero no me gustan las nébulas. No me gustan nada las nébulas. No... Tienen los sensores siempre estropeados. No me gusta nada. Así que me voy a... Me voy a hablar de los rebeldes con dos cojones. Y es más. Luego voy a tener que ir a los rebeldes también porque las dos opciones son rebeldes. Ya, vamos para allá.